Música Hermano mía, no me alcanzan las palabras para expresarte el amor que te tengo. Solo puedo decirte que en este día esté lleno de alegría, de amor, de paz y de felicidad. Que tenga muchos lindos recuerdos. Que pases un estupendo cumpleaños. Y lo que te voy a dedicar, te lo mereces. Música Música Que hoy pases un bendecido día, ya que es tu cumpleaños. Y que pases feliz junto a todos tus seres queridos y a tus amados padres. Te desea Nicolás Santander. Le doy gracias a Dios, porque un día como hoy viniste al mundo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.